Si estás sintiendo que te ahogan el problema, si estás sintiendo que ya no puede más, si estás sintiendo que la angustia se hace cada día más grande y más desesperante el problema, quiero decirte que ponga la confianza en el Dios Todopoderoso, Yahweh Jirek, el gran Yo Soy, el Alfa y Omega. Él te dice que para Él no hay nada imposible. Y cuando nosotros entendemos, asimilamos y pensamos en nuestro Creador, ahí comenzamos a coger forma de que somos sus hijos. ¿Por qué razón? Porque para Él no hay nada imposible. Cuando el médico te dice que la solución ya Él no la tiene, es porque para Él no hay nada imposible para Dios. Él está esperando que tú pienses en Él. Él está esperando de que tú quites la mirada de las cosas terrenales y te enfoques en las cosas de arriba, así como dice Jesús. En una ocasión dice la palabra de Dios, Jesús está en una barca sentado mientras le está hablando de la parábola del reino de los cielos, mientras le está hablando a la multitud de que le seguía. Dice la palabra de Dios que le dijo a los discípulos, para el poderse de pedir de la multitud, le dijo a los discípulos, váyanse usted de adelante mientras yo me despido de la multitud. Luego dice la palabra de Dios que Jesús se fue a un lugar a orar aparte, a un monte, dice la Biblia. Y me registra que allí a la cuarta vigilia de la noche, Él sintió en su espíritu que los discípulos sabían de que lo envió allí a irse adelante en las aguas. Y dice que allí se levantó una gran tempestad de viento contrario que azotaba la barca con Inpectú. Me imagino a los discípulos atemorizados, me imagino a los discípulos pensando se va a hundir nuestra barca, me imagino a los discípulos sacando agua de la barca para no hundirse. Estaban atemorizados, estaban asustados. Imagínate tú en este momento el problema que está pasando. Imagínate lo viento contrario, imagínate el desierto, la calamidad, la enfermedad, imagínate lo que está pasando en casa, la guerra, imagínate eso solamente. Ahora bien, imagínate a los discípulos en un problema también. Pero dice la palabra de Dios que Jesús sintió en su espíritu mientras estaba orando allí, mientras estaba entregándole al Señor toda la gloria por la palabra, por lo milagro que había hecho en ese día. Dice la palabra de Dios que luego Jesús desciende del monte, y mientras Jesús desciende del monte, impactante, ¿no? Impactante porque Jesús comienza a caminar por encima de las aguas. ¡Wow! Lo que nos está diciendo, hay algo imposible para Dios, no puede Dios caminar por encima de las aguas. Y cuando hablo de Dios era porque Jesús era Dios en la tierra. Y dice que comenzó a caminar por su creación. Pero los discípulos, me imagino una prueba, Jesús le estaba dando un tope, un topecito, una yompiadita a los discípulos para que aumentaran la fe, para que creyeran, para Él saber con quién estaba contándome. Y es impresionante entender que los discípulos están atemorizados con miedo, pero Jesús ahora se aparece caminando por encima de las aguas y parecía de lejos un fantasma, según los discípulos. Ya que estaban, aleluya, atemorizados y de miedo, comenzaban a contarse unos a otros un fantasma. Pero Jesús le dijo desde lejos, no temáis, soy yo. El Señor no dice en cada problema, no le podemos tener temor al problema. No, no podemos temerle al problema. Es lo que dice, tener confianza en mí. Tener confianza en mí. Mi pregunta es, cuando tú estás pasando por un problema, quizá en esta situación, ¿en qué tú estás confiando? Para seguir la historia, ¿en qué tú estás confiando? Analiza y piensa en qué tú estás confiando. Usted diría en este momento, mientras ve este video, yo estoy confiando en Jesús. Pero déjeme decirle que a veces cuando está el problema, usted no piensa en Jesús. Usted piensa en el problema y desenfoca su mirada de Cristo. Por ejemplo, tú no estás viendo a Jesús. Tú no estás viendo a Dios. Tú no estás viendo el Espíritu Santo. Tú solo sientes tópico de la presencia de Dios. Pero fíjate por qué te digo esto. Porque Pedro andaba con Jesús. Qué privilegio. Pedro andaba con el Dios Todopoderoso. Y no solo Pedro, los demás discípulos. Y ellos dudaron. Ellos atemorizaron. Se sentían con miedo. Porque no entendían el Creador del mundo andando con ellos. De mano con ellos. Dormiendo donde ellos duermen. Pisando donde ellos pisan. Sí. En el pueblo donde ellos estaban. Él mismo lo escogió para que sean sus discípulos. Para que lleven este mensaje. Y hoy se multiplique. Imagínate. Si eso eran ellos. ¿No vas tú a dudar? ¿No vas tú a dudar de un problema? ¿De Dios? ¿No vas a dudar pensando que para Dios no es nada imposible? Pues déjame decirte que tú cuestiona a Dios. Y tú no le crees a Dios. En medio de una situación así. Pierde la fe. Y te diría. Yo no. Si los discípulos que anduvieron con él. Se sentían con temores. Y Pedro dudó y se hundió. Fíjate. Para continuar la historia. Mira lo que ocurrió. Al ver que Jesús le dijo. No te mais soy yo. Uno le dijo. Llamado Pedro. Maestro si eres tú. Manda que yo vaya donde ti. Dice que Jesús le dijo. Ven. Sígueme. Ven. Ven. Acércate. O sea lo que le está diciendo. Pon tu mirada en mí. Dale. Ven. Te espero. Allí Pedro comienza a bajar de la barca. Interesante. Y la barca. No era la que estaba siendo azotada por las olas y los vientos. Lo que me está diciendo la palabra de Dios es que Pedro intenta bajar de la barca. Poner un pie en las aguas igual que Jesús. Flotar. O sea. Caminar por encima de las aguas. Pero Pedro no es plástico. Pedro no puede bollar. De pie. Todavía los científicos están investigando a ver si en el momento que Jesús estaba caminando por encima de las aguas. Las aguas tan salubres que le llaman el mal muerto. El cual allí se puede flotar pero no caminar por encima de ella. Y todavía nadie ha podido caminar por encima de ella. Entonces puede flotar. Claro está. Pero no caminar. Mi Jesucristo. El Dios Todopoderoso caminó. Y no solo caminó sino que encima de un viento contrario que asustaba. Estaba azotando fuertemente. Él estaba caminando. Él estaba caminando. Y mandó a Pedro que caminara también. ¿Qué trata Jesús de enseñarnos aquí? Que Él puede caminar por encima de tu situación. Él puede caminar por encima del problema. Él puede caminar. Tú no puedes perder la fe. Tú no puedes perder el enfoque. Mira lo que sucedió con Pedro. ¿Para qué? Para continuar la historia más impactante. Es que Pedro ahora tiene dos pensamientos. Primero se baja de la barca para enfocarse a continuar a llegar donde está Jesús. Y que Jesús lo tome de mano y lo lleve entonces a la barca. Es un hombre arretado y valiente. Todos somos arretados y valientes en el momento de recibir la gloria. Tor lleno de gloria. Tor caminando. Pero aquí viene la prueba. Fíjate. Viene y te visita la duda. El cuestionamiento. Donde vas a cuestionar por donde tú estás caminando. Imagínate. Fíjate. Pedro está caminando. Pero viene un éxtasis humano. Viene una concentración humana. Su propia humanidad. Pensando y dice de esta manera. Pero como yo estoy caminando por encima de lo que hace un segundo no está dando el problema. Y como yo estoy caminando por este viento contrario que arrecia fuertemente. Y la ola contraria. Y ahora no, 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 no puedo entender. Entonces comienza poco a poco a hundirse. Oye esto. Comienza a hundirse. Y cuando se está hundiendo. Ya que le queda la cabecita. Me detengo aquí para darte un punto clave. Así somos nosotros. Cuando pensamos creerle de que el Señor no dice ven. Ven, ven, ven. El Señor te dice ven. Con tu problema. Él te dice ven acércate. Busca de Dios. Visita una iglesia. Ven, llénate de mí. Llénate, llénate que yo voy a acarmar tu problema. Y usted diría. ¿Cuándo lo vas a acarmar? Fácil. Está sencillo. En el caminar. Luego te va a llevar a la tranquilidad. Pero ahí es que está el problema en la barca. ¿Por qué razón? Porque la ola está azotando la barca. Y los vientos también. Es tan contrario. Es interesante entender que te va a llevar a la tranquilidad. ¿Por qué? A donde tú estabas. Sí. A donde se reúne. Aleluya. A donde Jesús navega con cada uno de nosotros. En la barca. Con cada uno de ellos en ese entonces. Pero ¿sabe qué ocurre? Allí Jesús va a reprender los vientos y las olas. Y va a acarmar todo. Y te va a decir. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Por qué te va a decir dónde está tu fe? Porque Él te estaba probando. Él estaba probándote. A ver qué gran, tan grande tú fue. Porque Pedro comenzó a hundirse. Pero dice la palabra luego. Que llamó el maestro diciendo. Maestro, sálvame que me hundo. Hay personas que le dicen. Sálvame que me hundo, maestro. En esta situación que me agobia. Sálvame que me hundo, maestro. Sálvame, maestro. Que me estoy hundiendo, Dios mío, en este problema. Dice que Él levanta tus manos. Acción de ti. Acción de Pedro la levantó. Y dice que lo levantó y lo llevó a la barca. Luego reprendió los vientos y las olas. Y todos se carmó. Allí se maravillaron. Claro. Todos se van a maravillar al ver la gloria de Dios. Al ser algo tan poderoso. Por eso es que para mi Dios no hay nada imposible. Y tú debes de creerle a Dios por encima de tu situación. Tú debes de creerle a Dios por encima de tu calvario. Por encima de todo lo que está viviendo. Créele a Dios y no lo cuestione. Lo cuestionamos demasiado. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo soy bendecido? ¿Cómo vas a descender la gloria? ¿Cuándo me vas a bendecir? ¿Me vas a sanar? ¿No me vas a sanar? ¿Me dará un empleo? ¿Me vas a arreglar este matrimonio? ¿Qué va a hacer? Créele que para Dios no es nada imposible. Punto. No le cuestione a Dios. Que a Dios no le agrada a la gente que cuestiona. Cuando usted es una persona que cuestiona mucho, las bendiciones se le detienen. Por eso no cuestione a Dios y solamente créale. Aleluya. Habrá alguien que pueda entender y le va a creer a Dios. Oh, mi arma te da alabanza. Dios Padre, bendice esta vida que me esté escuchando. Bendice esta guerrera. Bendice este guerrero poderosamente, amado Dios. Padre, marca su vida en el nombre de Jesús, Padre amado. Dios mío, que puedan entender que para ti no hay nada imposible. Oh, gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesucristo, Padre amado. Gracias, Padre, porque sé que esta vida que esté escuchando va a compartir este mensaje con alguien. Alguien que esté farta de fe. Alguien que esté pasando por un problema. Cuando tú conoces nuestro problema. Cuando tú bajas del monte porque sientes que estamos en problema. Pero tú lo que quieres es que te creamos. Porque la palabra tuya dice que para el que cree todo es posible. Y dice que si permanecemos en tu palabra y tu palabra permanece en nosotros. Aleluya. Todo lo que pidamos al Padre, Jesús, en tu nombre será hecho. Habrá alguien que pueda decir, será hecho este milagro. Habrá alguien que pueda decir, se va a arreglar mi situación. Habrá alguien que pueda declarar en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo que Dios va a hacer contigo es grande. Mi arma te da alabanza, Rey. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Bendiciones, familia. Te habla el pastor Franquely Vázquez. Si has sentido que este mensaje ha servido de mucha fortaleza y edificación para tu vida. Vamos a hacer lo siguiente. Comparte este mensaje. Porque sé que alguien también está necesitando de esta palabra. Y así puede ayudarme a alcanzar más vida al reino de los cielos. Y junto podemos conquistar multitudes de personas para la gloria de Dios. Así que comparte este mensaje. Suscríbete a este canal de bendición. Y no te pierdas ni uno de los mensajes que estoy colocando a diario. Así que esté pendiente en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo poderosamente en el nombre de Cristo. Amén y Amén.